Ricardo Gareca tuvo polémico comentario en contra de la selección peruana, Pedro Gallese se alienta y confía que Perú logrará quedarse con un podio en la próxima Copa América, esto y mucho más aquí en la presente edición de Gol Viral, lo más importante es recuperar la confianza, Gallese y su postura sobre objetivo de Perú, el 1 de la selección peruana sabe que el cuadro nacional siempre realiza buenas presentaciones en el certamen, pero considera que para esta ocasión lo primordial será afinar la máquina de cara a las clasificatorias. Si hay alguien que sabe bien lo que es jugar la Copa América con la selección peruana, ese es Pedro Gallese, fue el 1 en las ediciones del 2015, 2016, 2019 y 2021, por ello el pulpo sin duda es una de las voces autorizadas para analizar el futuro de los dirigidos por Jorge Fosati en este certamen donde integramos grupo con Chile, Argentina y Canadá, para el guardameta será una prueba clave para tomar un segundo aire en las eliminatorias donde nos ubicamos en el último lugar con apenas 2 puntos. Tengo lindos recuerdos, pues en las últimas Copas América hemos tenido buenas actuaciones, incluso llegamos a la final en alguna oportunidad, 2019, siempre disputamos instancias finales, pero lo importante es recuperar la confianza y conocer más al cuerpo técnico de cara a las eliminatorias, sostuvo en diálogo con fútbol en América. En esa línea, el arquero de la selección peruana también se tomó un tiempo para analizar a sus rivales. Vamos a jugar ante un Canadá que ha crecido en los últimos años, va a ser un duro rival como todo el grupo, pero queremos repetir las actuaciones en este campeonato. Argentina es siempre difícil porque tiene jugadores importantes, pero nosotros vamos a plantear y jugar nuestro partido para buscar la clasificación a cuartos de final, añadió. Partido aparte ante Gareca, uno de los principales atractivos que brindará la participación de la bicolor en el grupo A de la Copa América, es el que ponga cara a cara a la bicolor con la roja, elenco que decidió apostar por el comando técnico de Ricardo Gareca con miras a la próxima cita mundialista. Como se recuerda, fue con el Tigre con quien la escuadra Incaica puso fin a 36 años de ausencia en la máxima cita del fútbol. Más allá de que debutamos con Chile y contra el profesor Ricardo, Gareca, es un partido muy importante para nosotros, pues es el que abre la competencia y uno siempre quiere empezarla ganando, declaró el guardameta que milita en Orlando City de la MLS, Estados Unidos. ¿Qué se le viene a la selección peruana? Como parte de su preparación para la Copa América, la selección peruana medirá fuerzas con Paraguay el 7 de junio en Lima. La intención de la escuadra Incaica es que el duelo contra los albirrojos se dé en el Estadio Monumental de Ate, siendo este el que marcará la despedida de la delegación nacional antes de partir a Estados Unidos. Por otro lado, a través de las redes sociales del elenco blanquirrojo, se dio a conocer que El Salvador fue el elegido para ser el último amistoso previo a la cita continental. Dicho compromiso está pactado para el viernes 14 de junio a las 7.30 pm, hora peruana y colombiana, en el Estadio Subaru Park de Filadelfia. Es preciso señalar que, en este certamen continental, integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Canadá, que venció por 2-0 a Trinidad y Tobago en el repechaje de la CONCACAF. El debut de la blanquirroja será ante la roja de Ricardo Gareca, el viernes 21 de junio en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Ricardo Gareca sobre enfrentar a la selección peruana, mi corazón está en Chile. Ricardo Gareca, actual estratega de Chile, respondió de forma contundente cuando le preguntaron sobre el próximo enfrentamiento con la selección peruana. Ricardo Gareca brindó una entrevista para un medio chileno, en donde le preguntaron qué sentía al tener que enfrentarse a la selección peruana en la primera fecha de la Copa América 2024. El exentrenador de la bicolor dejó clara su posición, la desgarradora respuesta de Ricardo Gareca sobre la selección peruana. En una reciente entrevista para TNT Sports, Ricardo Gareca comentó que le guarda un gran cariño a la selección peruana. Sin embargo, dejó en claro que está concentrado en su nuevo puesto en Chile y hará todo lo posible para hacer una gran campaña. Todos los partidos son difíciles. Yo tengo un gran cariño por el Perú, así como por Argentina, pero mi corazón está acá en estos momentos que es lo más importante. Mi corazón y mi cabeza está acá, fue la respuesta de Ricardo Gareca. En otro momento, Ricardo Gareca fue consultado sobre su gusto por la comida de Chile. En el día a día general, almuerzo acá en Juan Pinto Durán, acá se come de primera. Todo es rico acá. En Chile se come muy bien, pero yo soy muy tradicional salirme de la carne y la pasta. Ya voy a probar los platos más típicos, señaló el tigre. ...por lo que estoy tratando de entender en tu discurso, pero cuando tú llegas a la selección, tu objetivo principal, o al menos lo que entendí yo, es que era clasificar al mundial. Pero en estos amistosos donde Chile se dio muy bien, ¿se abrió un poquito el apetito de hacer una Copa América competitiva? ¿Hay alguna instancia a la que te gustaría llegar como para cumplir el objetivo de la Copa América? Le doy importancia a todo, a los jóvenes, para nosotros son fundamentales los jóvenes y los jóvenes de experiencia. O sea, todo lo que se trata de selección no hay un determinado condicionamiento, sino que es una apertura general. O sea, la selección, la apertura está instalada en los jóvenes, no me interesa a los jóvenes, o sea, que recién comiencen si las condiciones se dan y si nosotros creemos que esa es la solución para la selección, como también aquel de una vasta trayectoria y con una edad muy importante que uno considere que, bueno, para las situaciones nos pueden dar una gran ayuda. O sea, que en ese aspecto no, la selección está abierta para todos, para todas las edades, experiencia, juventud, me parece que los componen todos. Pero una Copa América exitosa sería llegar a qué instancia para ti? Bueno, exitosa, siempre el éxito está relacionado con obtenciones, con cosas importantes, viste, que está relacionado a la medida que uno siga avanzando. Pero se puede dar muchas veces que uno, dentro de, a lo mejor no se logra un objetivo, pero queda conforme con el rendimiento, viste, o sea, ¿por qué? Porque se dio meramente por alguna cuestión que puede ser que, no sé, a veces tuvieron un poco de mala suerte, a veces, viste, uno enfrenta a un grupo muy parejo, en la cual, viste, por ahí, por diferentes circunstancias no, 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 a lo mejor el desarrollo del juego fue de un trámite muy parejo, fue un trámite en la cual pequeños detalles tienen la influencia en que no se logre el objetivo. Hay un análisis que, más que nada, lo hago yo. Ustedes, más que nada, desde su enfoque, buscan, como la gente y como todo el mundo, el éxito. Yo también, nosotros también, como cuerpo técnico, buscamos el éxito, pero muchas veces el éxito está relacionado con algo que tiene que ver con una continuidad, con darle partido y con la búsqueda de un equipo, con la búsqueda de un funcionamiento. Entonces, la Copa América nos permite, de pronto, tener el partido amistoso con Paraguay y tres partidos asegurados. Y, aparte de todo eso, nos permite tener 20, 20 y pico de días ya a los jugadores con nosotros. Conociéndose entre ellos también. Eso va a ser importante. No significa que no le damos importancia a la Copa América, no significa que yo no busque clasificar. El primer objetivo de la Copa América para la selección es clasificar. O sea, si vos me preguntas, desde el punto del éxito, ¿qué me dejaría satisfecho? Por lo menos clasificar, desde ese punto de vista. Busco la clasificación en la Copa América. Y, bueno, si se puede lograr, es lo que me dejaría más tranquilo. Pero, a lo mejor, clasificamos y no me gustó el desarrollo de los partidos, clasificamos por una cuestión de azar, avanzamos, pero, viste, bueno, no me termina de conformar y, a lo mejor, viste, no me termina llenando. Entonces, yo creo que es un conjunto de cosas, viste, que a uno le permite decir estar tranquilo, ¿no? Se reencantaron con la selección después de ver los partidos amistosos. Esta sí que es la última. Desde el corazón, no de lo futbolístico. ¿Se viene difícil ese partido con Perú, o no? Todos los partidos son difíciles. ¿Pero hay corazón? El corazón, el corazón me demanda en estos momentos. Yo tengo un gran cariño por Perú, como, bueno, por Argentina, por ser argentino. Mi corazón está acá en estos momentos, que es lo más importante, que es lo único que te puedo transmitir, viste. Mi corazón y mi cabeza está acá. Excelente. Eso necesitamos para la selección chilena, ¿verdad? Ojalá llegara al Mundial, que es el gran objetivo. Y, bueno, mis amigos, así terminamos con la presente edición pelotera de Gol Viral. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pueden abrir debate en la cajita de los comentarios en la parte de abajo. Nos vemos pronto con más información. Hasta un próximo video.